¿Sentís? ¿Sentís como late? Mientras haya un latido en este corazón, voy a estar ahí para lo que necesites siempre. ¿Por qué no? ¡Ven de mierda acá todo el fucking mundo! ¿Dónde está Julieta? ¡Se fue a la playa! No la pude frenar. Algo muy malo pasó en este juego. ¡Ah! No la pude frenar. ¡No! 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 Está muy intenso hoy, eh. Muy intenso. Muy intenso. Va a estar más intenso después, vas a ver. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.